El Ayuntamiento espera la resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales para adjudicar el servicio de chiringuitos en las playas. La concejala de Playas de Orihuela, Luisa Boné, ha comparecido en rueda de prensa para informar del estado en el que se encuentra el procedimiento de adjudicación de los chiringuitos en las playas de Orihuela. Y es que en estos momentos se está a la espera de la resolución por parte del Tribunal Central de Recursos Contractuales de los Recursos Presentados. Los técnicos del Ayuntamiento tienen avanzado su trabajo a la espera de la resolución para que en el momento que llegue se pueda terminar con la adjudicación si procede. La Edil ha destacado que esos recursos presentados, que son idénticos en cuanto a contenido y dirección de las personas que lo presentan, son los que están retrasando el procedimiento de adjudicación por lo que están en manos del Tribunal a la espera de su resolución. Estos cuatro recursos, como ya informé, tienen exactamente el mismo contenido y todos además tienen el mismo domicilio. Todos los recursos, a mi parecer, son presentados al final por la misma persona y lo único que hacen de alguna manera es retrasar el procedimiento de esta licitación. Una vez que se resuelvan estos recursos, tanto los del Tribunal Central como, si procede, los de reposición, los técnicos municipales responsables de la valoración del sobre B, que es el sobre de los criterios subjetivos, harán pública la lectura de su informe que han estado elaborando a lo largo de todo este mes y que prácticamente lo tienen terminado para adjudicar lo antes posible. Boné ha indicado que la anterior adjudicaría está al día de pago del canon tanto a la Concejalía como a costas correspondiente al año 2017. Sobre el canon de los cuatro primeros meses del año de 2018, se está a la espera del informe de intervención para proceder al requerimiento de pago por parte de la anterior adjudicataria. Chiringuitos del Sol no tiene deuda alguna, como ya os comenté en su día, con este ayuntamiento relativa al canon municipal y al de costas de años atrás. Si bien, y dado que durante el 2018, durante la anualidad 2018, desde el 1 de enero hasta el 12 de abril, sí que ha estado explotando los servicios, desde la Concejalía de Playas, el 15 de mayo, le solicitamos a la Concejalía de Contratación que nos informara en relación a distintos aspectos relacionados con el canon a satisfacer para la explotación llevada a cabo durante algunos meses en 2018. Y adjuntamos un canon que el técnico municipal de playas había calculado al efecto. El 23 de mayo la Concejalía de Contratación nos informa que, a la vista de que el contrato formalizado con la mercantil Chiringuitos del Sol SL había finalizado, la ocupación del dominio público de la anualidad 2018 queda al margen del ámbito del contrato y que lo que debe hacer, en todo caso, la Concejalía de Playas es la tramitación inmediata del expediente de requerimiento de pago, pero a través de los servicios de la Concejalía de Hacienda. Entonces, el 11 de junio, desde la Concejalía de Playas, se le envía al área de intervención solicitud de un informe sobre la procedencia de la liquidación del canon municipal de fecha de 1 de enero hasta el 12 de abril, fecha en la que se suspendió la actividad. Y en estos momentos estamos a la espera de la elaboración de ese informe por parte de Intervención. En estos momentos, las instalaciones, chiringuitos y aseos que hay instaladas en las playas han pasado a ser titularidad municipal una vez resueltas las alegaciones presentadas por la anterior adjudicataria. Y con la utilización del juzgado se ha accedido a ellas para poner a disposición de los usuarios los aseos. Son ya tres los aseos que están abiertos en Calabosque, Calacerrada y Milpalmeras y en los próximos días estarán en el resto. Desde la Concejalía de Playas se ha contratado a una empresa para que preste el servicio de limpieza y mantenimiento de los mismos. El 25 de junio también se solicita al juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche autorización judicial para la entrada a las distintas instalaciones que a consecuencia de la reversión por la finalización de la concesión han devenido en titularidad municipal. El 26 de junio se dicta por parte del juzgado el auto número 16-2018, disponiendo que se autoriza al Ayuntamiento de Orihuela a la entrada en las instalaciones, quioscos, aseos y chiringuitos ubicados en la zona de dominio público marítimo terrestre. Así pues, el pasado 27 de junio se realizó inspección por parte del técnico municipal de playas con el fin de levantar acta del estado de cada una de las instalaciones que se encontraban en nuestras playas. Ayer ya pudimos dejar en funcionamiento los aseos de Calacerrada, Calabosque y Milpalmeras y esperamos que a lo largo del día de hoy el resto de los aseos de las demás playas se queden también abiertos. Esta mañana ha tenido lugar una comisión informativa donde, de manera cronológica, la concejala de playas, Luisa Boné, ha explicado al resto de fuerzas políticas todo el procedimiento que se ha desarrollado hasta la fecha en cuanto a la adjudicación del contrato. Y ha señalado que no cabía en este contrato hacer otra cosa más que no prorrogar y licitar de nuevo el servicio a la vista que el juzgado manifestó que hay inicios suficientes de un supuesto delito en la contratación de este servicio en la legislatura anterior. Esta comisión se ha celebrado a solicitud del Partido Socialista, por lo que su portavoz, Carolina Gracia, ha agradecido a Luisa Boné su predisposición a aportar toda la información con respecto al asunto de los chiringuitos, cuya polémica se generó por un error de interpretación según Gracia. Quiero agradecer la predisposición de la concejala Boné porque creo que dentro del relato que ha hecho explicando y cómo ha acontecido todo lo relacionado al tema que tenía que tratar, pues nos ha aportado información, nos ha mostrado quizá la parte más política que era la que faltaba en esta cuestión y es a la que yo me quiero referir. Es cierto que la decisión que Luisa Boné anuncia en noviembre de 2017 en cuanto a no querer continuar con la prórroga o con el contrato que se encontraba en vigor por poquitos días, porque lo que se demostró es que apenas una semana después ese contrato dejaba de estar en vigor, era una decisión política, una decisión política que entendemos que estuvo motivada por la situación, como digo, de la anterior licitación que se encontraba en los juzgados y que cuestionaba aspectos importantes en cuanto a la licitación del tema de chiringuitos. Una vez pasado eso, que se puede compartir este acuerdo o no, la realidad es que debido a un error que se puede decir de tipo, no sé si administrativo, pero sí de interpretación en cuanto a los técnicos que eran responsables de eso, lo que se advierte es que el contrato no vencía en la fecha que se esperaba por parte de la concejala, que estimaba que era en junio de 2018, sino que el contrato venció el 30 de noviembre de 2017. Todo eso fue lo que ocasionó que de repente, deprisa y corriendo, se haya tenido que sacar una nueva licitación. Una nueva licitación en la que...